Del total de esos 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado. 240 empleados fueron eliminados en la primera etapa y 685 empleados en esta segunda etapa. En la tercera etapa, que llevará algunos meses más, se llevará a cabo la reducción del restante 25%. El mal de los gobiernos de América Latina, incluido Argentina, es que con el fin de no dar continuidad a programas anteriores, terminan creando nuevos ministerios y al final el Estado debe asumir los gastos de las decisiones de esta índole. Ojalá y varios presidentes tomaran como ejemplo este tipo de estrategias. Si un organismo del Estado solo está chupando la sangre, en hora buena debe ser eliminado y no es de alegrarse que hayan personas que se queden sin trabajo. Es que se tiene que aprender a ver la cosa pública como una empresa con eficiencia. De lo contrario, los impuestos se terminan quedando en la grasa del Estado. Bienvenido a tu canal, Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Si a usted la plata no le alcanza, tiene dos opciones. Buscar dónde conseguirla, ya sea con un trabajo o prestada, o reducir gastos y quedarse nada más con aquellos gastos que son vitales. Esto lo tiene muy claro el gobierno argentino. Todo parece que el mandambás no le tiembla la mano cuando de hacer eficiente el capital se trata y claro, como buen economista, sabe cómo hacer que la plata rinda. Se ha conocido que ha despedido a más de 600 empleados que formaban parte del ex ministerio de la mujer. Aproximadamente un 85% de esta cartera del Estado. La justificación es que el 90% del presupuesto con que contaba este ministerio era utilizado para pagar salarios. Desde la óptica de un empresario, como lo es el presidente Milley, es algo sin sentido. Mantener gastos superfluos sin que representen para el país avances significativos es algo que no pasa por la mente del mandatario. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Contarles que esta administración resolvió despedir a 685 empleados que formaban parte del hoy ex ministerio de la mujer, géneros y diversidad. Al asumir el 10 de diciembre del 2003, el ministerio contaba con 1.100 empleados aproximadamente. Es decir, más de lo que tenían áreas como el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa. Además, el 90% del presupuesto de este ex ministerio se consumía o se gastaba en sueldos. Del total de esos 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado. 240 empleados fueron eliminados en la primera etapa y 685 empleados en esta segunda etapa. En la tercera etapa, que llevará algunos meses más, se llevará a cabo la reducción del restante 25%. Bajo la administración del presidente Milley, no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes, El tema que ustedes ya conocen y que lo han repetido en reiteradas oportunidades. El mal de los gobiernos de América Latina, incluido Argentina, es que con el fin de no dar continuidad a programas anteriores, terminan creando nuevos ministerios y al final el Estado debe asumir los gastos de las decisiones de esta índole. Ojalá y varios presidentes tomaran como ejemplo este tipo de estrategias. Si un organismo del Estado solo está chupando la sangre, en hora buena debe ser eliminado y no es de alegrarse que hayan personas que se queden sin trabajo. Es que se tiene que aprender a ver la cosa pública como una empresa con eficiencia. De lo contrario, los impuestos se terminan quedando en la grasa del Estado. El problema radica en que hay muchos políticos que antes de llegar al gobierno prometen empleos a diestra y siniestra y para poder cumplirle a los más allegados, terminan creando plazas innecesarias, las cuales, cuando el ciudadano llega a la ventanilla para poder resolver sus dificultades, termina convirtiéndose en el momento en una verdadera pesadilla. Al ser personas que están en un puesto por el cuello que representa a quien los llevó y no por la capacidad para desempeñar una función de la manera más idónea. En palabras del gobierno argentino, este ministerio tenía más personal que el Ministerio de Seguridad para el año 2013. ¡Qué verdad tan descabellada! No se trata de desmerecer que la mujer tenga un ministerio. Aquí el problema es que carteras como seguridad en un país deben de ser de las mejores equipadas. Deben de estar entre las prioridades del gobierno, ya que de éste dependen muchas de las cosas que ocurren en un país. Mucha de la gente que pasa expectante para bien o en contra del presidente Milley, quizás esperen un tropiezo o algo por el estilo. Otros se limitan a decir que esperan que tenga razón. Con esos cambios de timón que hace, sea positivo o negativo, solo el tiempo lo dirá. Lo que no se puede negar es que se está recurriendo a todas las alternativas para sacar adelante el país de Argentina. Para muchos, al disolver el Ministerio de la Mujer, se está dejando desprotegidas a las mujeres frente al empoderamiento del machismo. Solo en el 2023 se registraron en ese país 250 feminicidios. Aunque la cifra puede ser alarmante, la estrategia del presidente pasa por fortalecer la cartera del Estado que de verdad trabaje en función de la seguridad y no aquella que se vuelvan nada más un empleo, pero que no devuelvan a la población los beneficios esperados. De lo que sí se puede estar seguro de que Milley está cumpliendo sus promesas, disolver este organismo había sido una promesa de campaña y lo ha cumplido. Habrá que esperar quien no esté haciendo bien su tarea para que también lo manden a descansar a su casa. Otra de las justificaciones que llevaron al mandatario a tomar la decisión de acabar con dicho ministerio fueron los fines para lo que este funcionaba entre ellos si utilizaba con fines ideológicos, contratar militares hasta para organizar eventos. Esto viene a ser como las ONG que muchas de ellas se convierten en fachadas. La reducción del personal durante la administración de Milley no se puede considerar un acto aislado. Algunos consideran que en lo que va de su administración han sido más de 25 mil los que han dejado de laborar con el gobierno. Pero lejos de verse como un problema, la población ve con buenos ojos, ya que por fin se está atacando uno de los males que hacía que la economía del país fuera en retroceso. Mantener una gran carga en el gasto de salarios públicos también es corrupción. En Latinoamérica para el año 2018, países como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Argentina, los estados cargaban con un alto porcentaje en la paga de los salarios. Se calcula que en estos países se desembolsaba el 29% total del gasto público. El problema no solo radica en que se gasten estos recursos, sino que los resultados del trabajador no estén acordes al salario que percibe generalmente en estos países. La burocracia y la ineficiencia en el trato al usuario que se vuelve un verdadero dolor de cabeza. Hace 10 años, Argentina era el país que más había aumentado el gasto público. Pasaba de un 25% del PIB a un 42% en los años de 1990 al 2015. Independientemente si se trata de pensiones o de programas de subsidio, ningún estado puede ser eficiente en el manejo de la economía en estas condiciones. Si se compara Argentina con otros países a nivel mundial, el país latinoamericano se encuentra entre aquellos con más gastos públicos, en los istmos peldaños que Noruega, Japón, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia y entre otros. El problema es que aunque se encuentre en este top, las realidades son otras. Las economías, los salarios, la educación, los promedios de vida, etcétera, etcétera, son realmente otra cosa en estos países. No se les llega ni a los talones. Es aquí donde la cabeza se necesita a alguien que entienda cómo funciona esa dinámica y vea al país como una empresa, que una verdadera empresa que va a la quiebra si siguen despilfarrando el dinero. Sí, no tienen los empleados idóneos, si no hay controles de calidad se va al despeñadero. El presidente Milley parece haber encontrado la fórmula. No invertir en gastos superfluos es una de sus estrategias que muy seguramente le estará arrojando buenos números en lo que resta de este año. Según un economista de nombre Martín Polo, las medidas de Milley, los gastos en las pensiones y jubilaciones, es el mandato del actual presidente, se han reducido en un 38%, ya que eran los gastos más elevados que tenía el gobierno. El gasto en salarios públicos también se redujo en un 25%. Los subsidios tuvieron una reducción del 64% y en un 86% las obras públicas. Ahora entendemos por qué Milley ha tenido meses recientemente con superávit. Estas reducciones en el gasto representan una mejora en la economía del estado como tal. No se puede tener salarios elevados en un gobierno cuando el resto de la población tiene salarios bajos. No se puede estar subsidiando a todo mundo cuando no hay un manejo adecuado de dichos subsidios. Los programas sociales, sin duda alguna en cualquier país del mundo, representan una parte importante, sobre todo en beneficio de aquellos necesitados. Sin embargo, deben ser focalizados y tampoco es que se tenga que quedar para la eternidad. Debe entenderse todo esto como medidas para paliar el grave impacto de la economía de las familias. Pero se supone que una vez superada la crisis, dichos programas sociales, como los subsidios, deberían desaparecer. El gran problema en Latinoamérica es que llegan para quedarse y cuando un gobierno decide tocarlos, se pone el grito en el cielo. Bien por Argentina, que celebra una reducción de déficit, la población no olvidará los primeros meses de Milley en el gobierno, quien ha sido un verdadero terremoto que ha sacudido las estructuras del Estado, volviéndolo más eficiente, porque todos tenemos muchísimo por aprender. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera. Política y fe, vista de otra manera.